Tenemos una muy buena noticia, sigue bajando la inflación, esto repercute mucho en favor de la economía popular, la economía de las familias, porque el ingreso alcanza para más. Además, ya ustedes saben, el salario mínimo en México ha aumentado en términos reales cerca del 100%, y los salarios en general han aumentado en nuestro país. Nada que ver con el periodo neoliberal, el periodo del pillaje y de la corrupción, en que los salarios no aumentaban. ¿Y saben por qué no aumentaban? Porque decían los tecnócratas, y repetían como loros los expertos, columnistas, especialistas, de que si aumentaban el salario, iba a aumentar la inflación. Y mantuvieron por más de 30 años congelados los salarios, al grado de que el salario en México llegó a ser de los más bajos del mundo, el salario. Bueno, era mayor el salario en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que en México. Y engañaron con eso. Ahora, se aumentó el salario como nunca, algo que no pasaba en 40 años, y ahí está, como ha venido bajando la inflación. Es un mito que prevaleció durante mucho tiempo. Otro mito, otra gran mentira, era de que no había presupuesto, porque los de la economía informal, los ambulantes y los que se buscan la vida como pueden en la calle, no pagaban impuestos.